Esta actriz hizo lo impensable para derrotar a Cantinflas y Pedro Infante en el Cine de Oro. Sofía Álvarez filmó con importantes figuras del Cine de Oro y fue la musa de Agustín Lara. Gracias por venir a mi canal Recuerdos del Cine de Oro en un día tan divertido como hoy. El Cine de Oro en México no solo dio la oportunidad al talento nacional, también dejó que estrellas de otros países brillaran, como esta bella colombiana, quien a pesar de haber llegado a nuestro país y trabajar como secretaria, logró triunfar en la pantalla grande junto a Mario Moreno Cantinflas y Pedro Infante. Carmen Sofía Álvarez Caicedo, conocida en el medio artístico solo como Sofía Álvarez, nació en Bogotá, el 23 de mayo de 1913, y además de su carrera como actriz, se destacó como cantante y vedette. Llegó con su familia a nuestro país en 1928, y comenzó una carrera como secretaria en el Monte de Piedad, misma que abandonó para brillar en el espectáculo. Sofía Álvarez triunfó junto a Cantinflas y Pedro Infante. Fue el actor Roberto El Panzón Soto quien descubrió a la bella colombiana, y la invitó a participar con él en su compañía de teatro y actores. Su debut en la pantalla grande fue con una papel menor, interpretando a una prostituta en la película Santa, la primera cinta sonora del cine mexicano. Fue el mismo Soto quien le pidió al reconocido compositor Agustín Lara que hiciera una canción para Sofía, esto luego de quedar impresionado con su voz en un concurso de canto. El flaco de oro le dio el tema Cabellera Negra, con la que comenzó a despegar su fama, y también se convirtió en musa del que fuera esposo de María Félix. Años después de comenzar su carrera en la pantalla grande, Álvarez triunfó en el cine de oro junto Mario Moreno Cantinflas en la película Ahí está el detalle, de 1940. Mientras que con Pedro Infante gravoso y Charro de Rancho Grande, de 1947 y Si me han de matar mañana de 1946. La bella colombiana logró triunfar en el cine de oro, sobre todo en películas musicales. Entre las más reconocidas, México de mis amores, La barca de oro, Ángeles de Arrabal, Un ángel de la calle, Sentenciado a muerte, Un grito en la noche, La hermana impura, Tres muchachas de Jalisco, A media luz los tres, entre muchas otras. En 1950 dejó el cine para seguir como cantante de radio, pues gozaba de mucha popularidad por su melodiosa voz. Pero regresó a la pantalla grande entre 1957 y 1966, para luego retirarse de forma definitiva. Su legado artístico continuó gracias a su hijo Fernando Calzadilla Álvarez, quien fue un director, traductor y actor de doblaje desde la década de los años 1950. También su nieta, Sofía Calzadilla, siguió sus pasos en el medio artístico, la actriz adoptó el nombre de su abuela, siendo conocida como Sofía Álvarez y se casó con Héctor Bonilla. Sofía, la bella colombiana que conquistó México, se entregaba al escenario, y el entusiasmo popular la convertía en una diosa. Falleció el 30 de abril de 1985 a los 72 años. ¿Y usted? ¿Qué opinas de esta polifacética actriz colombiana? Déjame saber tus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Si el vídeo te parece bueno, no olvides presionar el botón me gusta y suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro para ver más vídeos recientes. Adiós y nos vemos de nuevo.